Hoy viernes 3 de febrero se realizará el inicio sesión de la maestría en medios y comunicación en el auditorio CENPAGUA y contará con la presencia del licenciado Julio César Goyes, representante de la Universidad Nacional. Bueno, la maestría es una de las tantas maestrías que propone la Universidad Nacional en sus sedes nacionales y es en comunicación y medios. Pues es una maestría más bien reciente, lleva cuatro cortes, tres cortes en Bogotá en su sede y una corte que estamos rodando, que estamos desarrollando acá en San José del Guaviare, irradiando el espectro del departamento. Entonces dentro de esas programaciones académicas, esas rejillas académicas de asignaturas, vamos a iniciar hoy el cuarto semestre de la maestría y en la maestría pues hay unos seminarios de investigación, hay unos seminarios de proyectos de tesis y hay unos seminarios temáticos. Dentro del seminario temático, que sería el cuarto, hoy iniciamos con la profesora Neila Pardo Abril, que es una profesora, una lingüista, doctorada en lingüística de una universidad española y que es una profesora que viene trabajando en una línea que tenemos en la maestría que se llama análisis crítico del discurso, porque tenemos también el análisis de textos. Entonces tenemos dos grandes líneas de investigación, una de culturas mediáticas que se aborda desde el análisis del discurso y otra de comunicación visual que tratamos de abordarla y desarrollarla desde el análisis de los textos y de las estéticas de la cultura. Y hoy pues hemos invitado, ella estaba en comisión de estudios y nos ha aceptado la conferencia sobre análisis crítico del discurso, su teoría, su metodología, pero más que todo nos vamos a entrar como cuasi los desarrollos de esa línea de investigación en Latinoamérica, porque ella es protagonista de las redes de análisis de discurso latinoamericanos. La gobernación del Guadiare comprometidos con la educación de los guadiarenses.